¿La reconoces? Mira la foto por la que destrozaron a Marta y Gareda en redes. Marta y Gareda sorprendió a todos con una foto que compartió en redes sociales, pero no para bien, pues sus seguidores la destrozaron por el exceso de retoque digital que se hizo. El pasado 7 de agosto, la bella actriz Marta y Gareda publicó a través de su cuenta de Instagram una fotografía que causó polémica y no precisamente por las razones correctas. En la instantánea, que hasta el momento cuenta con más de 111.000 likes, podemos apreciar a la hermosa tabasqueña luciendo un escotado top de encaje negro y un blazer color naranja, así como su hermoso cabello suelto. En dicha imagen, la protagonista de No Manches, Frida parece estar realizando una llamada. Pues en su mensaje alienta a sus fans a trabajar en sus sueños y tomar el teléfono por sí mismos, pues encontrarán gente que los ayude a cumplir con sus metas. La guapa actriz de 34 años también incitó a sus admiradores a apoyar a los demás en la búsqueda de sus metas, y les agradeció por ayudar a hacer su sueño realidad. A pesar del positivo mensaje que compartió, los internautas no dejaron pasar la oportunidad para comentarle a la también directora de cine que se había excedido en el uso de Photoshop para retocar digitalmente su fotografía. Sin embargo, la mayoría de las palabras que Gareda recibió fue para alagarla por lo hermosa que luce en dicha instantánea, pues sin duda alguna su belleza es natural. Marta y Gareda y la polémica por su próxima película Dicha instantánea no ha sido la única publicación por la que han destrozado a Marta y Gareda durante esta semana. Pues el día de ayer compartió a través de su cuenta de Instagram un adelanto de la nueva película que protagonizará al lado de su gran amigo Omar Chaparro, Todos caen. La cinta, que se estrenará en nuestro país el próximo 20 de septiembre, ha sido severamente criticada por los internautas, pese a que solo hemos podido ver sus trailers. Esto, debido a que los cinéfilos piensan que no se trata de otra cosa más que una continuación de las exitosas películas no manches, Frida o en general creen que no se trata de un guión nuevo o original. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!